Comenzó a disparar En la estación del metro Barberá Mucha sangre inocente se volvió a derramar Oye chofer, llévame a donde quieras Llévame a la feria de Colombo en el cabrón Llévame a donde quieras Con la masa que de todo no está para yo Pero no me haces eso si el metro Barberá Mucha sangre inocente En la estación del metro Barberá Ahí te matan gratis y sin avisar En la estación del metro Barberá Se volvió a manchar de sangre la gran ciudad A saltar con el barberá ¡Gracias! 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 En la feria, la boca no le haré esta noche, hay que exigir a su madre, los que no vinieron. Pero en la estación, ¿sabes que el metro va a tener las partidas? ¿No te vas a perder? Allá en la estación, el metro va a tener las partidas. Un imbécil sin sus pistolas, el bus va a disparar. Un imbécil sin sus pistolas, el bus va a tener las partidas. Un imbécil sin sus pistolas, el bus va a tener las partidas. Un imbécil sin sus pistolas, el bus va a tener las partidas. Un imbécil sin sus pistolas, el bus va a tener las partidas. Un imbécil sin sus pistolas, el bus va a tener las partidas. Un imbécil sin sus pistolas, el bus va a tener las partidas. Un imbécil sin sus pistolas, el bus va a tener las partidas.